Resumen del libro El bisonte mágico de Carlos Villanes. En este libro se desarrollan dos historias a la vez, pero separadas por un extenso tiempo de tiempo. En Santillana del Mar, Santander, María va en busca de unas medicinas para su padre, Marcelino, investigador de las cuevas de Altamira. Como se las niegan, Ignacio, un chico que pasaba por ahí, sale en su defensa y desde ese momento son excelentes amigos. María le cuenta a Ignacio que la multitud y los científicos niegan a su padre y que, como resultado, ella tampoco tiene amigos. Al poco tiempo, Marcelino muere sumido en la tristeza de aquella soledad y para María es un golpe muy duro. Ignacio cree en ella y en el hallazgo, por la amistad y la forma con que ella se lo cuenta todo. El chico viaja a Francia en busca de respuestas, ya que no puede aguantar el ver a la chica de la que está enamorado con esa tristeza. El viaje solo oscurece las cosas e Ignacio se ve obligado a contarle a María todo lo que pasó y por otro lado, allá, en la época prehistórica, Rec, hijo del jefe de un clan, escoge un día salir de caza. A la distancia divisa un bisonte y cuando va a capturarlo, revela de Belaya, hija del jefe de otro clan, de la que Rec se encontraba enamorado, en riesgo. Tras un aparatoso intento para socorrer a Belaya, Rec, que jamás había cazado, le clava al bisonte la lanza en el pecho y se siente culpable, ya que ve como unas lágrimas van de sus ojos y su expresión de mal. Cuando vuelven al poblado al inicio lo creen un héroe, pero después de haber pintado el bisonte en la cueva, como la caza escasea, suponen que es obra de aquella pintura que atrae a los pésimos espíritus. Por esto, Rec se ve obligado a dejar el poblado, ya que es expulsado. Cuando vuelva traerá fantásticas aventuras consigo, y también respuestas y nuevos hallazgos. El libro es fantástico. Es muy original, ya que su composición no está muy vista y además las dos historias están muy similares, pintura y descubridor, aunque separadas por una cantidad enorme de años. Es desde criterio una obra muy atrayente, ya que tiene dentro amistad, amor, sinceridad, historia, tristeza y las especificaciones son un punto muy a favor en este libro y, además, están realmente bien llevadas a cabo.